Yo soy el mejor, el que hace la fama, mi vida, sin la fama no va a existir nada, a mi me gusta lo que hago, yo soy narcotráficante y la policía no me atrapa, yo nunca voy a existir a mi mamá, mi vida en temprano, yo me haga nada, mejor nunca otra vez hola, yo estoy ahí, es una fiesta entre, para mostrarte lo que tengo de ahí yo y mi mamá, me gustan como usted, la vida no me hace sol, pero hasta que yo me, yo me supero de nivel, nadie no me encuentra, y yo ahí, y mi familia no me encuentra me di cuenta, ahora cuanto ya, yo estoy ahí, y no falta cuenta yo, y ahí me tiro hasta una cuenta